Bien, me encuentro muy bien, estuve mucho tiempo apartado del grupo, pero haciendo trabajo específico para volver de la mejor manera y la verdad que me encuentro muy bien y muy feliz de entrenarlo a mis compañeros. Sí, sin duda que es un partido que estoy esperando hace mucho porque de la última lesión que tuve sabía que recién podía volver esta fecha y bueno, contento que ya quedan pocos días y preparándome para estar a disposición del míster. Fue más que rápida, fue bastante larga, pero bueno, estuve también entrenando en los días que tuvimos ocasiones con vistas a llegar al primer entrenamiento y poder hacerlo con mis compañeros, así que me sentía bien y pude entrenar con ellos. No, no, lo hice aquí, no me fui a Argentina y bueno, me quedé por un montón de motivos y bueno, uno era que me tenía que recuperar y bueno, creo que sirvió. Claro, creo que no solo yo, todos pueden ayudar a mejorar el rendimiento del equipo y bueno, quizás fue una coincidencia con lo que me pasó, que bueno, por ahí el nivel del equipo me cayó un poco, pero bueno, el fútbol es así, hoy estoy bien, quiero mirar para adelante y ojalá que pueda aportar lo mío para que el equipo funcione de la mejor manera. Sí, es una situación complicada, que bueno, que toca a compañeros nuestros, obviamente que el vestuario lo sabe, pero bueno, es una situación difícil, sabemos que en el fútbol estas cosas se dan y nosotros tenemos que centrarnos en lo deportivo y esperar que eso se resuelva de la mejor manera y bueno, esperemos que el domingo podamos ganar para que todos tengamos un poco más de tranquilidad. No, cada uno se fue enterando de manera diferente, yo que no miro diario, no consumo nada, me enteré ayer y bueno, después creo que todos lo saben y todos lo toman como pueden, pero bueno, es una situación difícil como te decía antes y bueno, hay que enfocarnos en ganar el domingo. Creo que pueden llegar a ser excusas si las cosas no salen bien, pero nosotros si queremos pelear cosas importantes es el momento que empieza el partido, nos tenemos que olvidar de todo, no solo de esos problemas, cada uno tiene problemas individuales y bueno, no por eso tiene que trasladarlo a los entrenamientos a los partidos, entonces creo yo que puede llegar a ser una excusa. Hay que, como te puedo decir, hay que jugar con personalidad y bueno, el domingo tenemos una prueba muy difícil y esperemos que podamos superarla. Estoy disponible, eso lo decidirá el míster, pero bueno, estoy con muchas ganas obviamente. No, lo mismo también que decimos todos, es una situación complicada, complicada, pero obviamente él quiere que el equipo mejore y apunta a lo futbolístico y bueno, hay que estar todos juntos para salir de esto. No, bien, llegó hace poquito, se asustó un poco con toda la situación, pero no, es un jugador con experiencia, con calidad y viene con muchas ganas para aportar su granito de arena también. Creo que pasamos buenos momentos y malos, encadenamos una serie de victorias que nos permitieron acomodarnos un poco, después no pudimos ganar y el último partido fue un empate en casa, quizá merecíamos la victoria, pero bueno, creo que esta primera parte del torneo el equipo tuvo muchos altibajos y creo que eso también lo refleja la tabla de posición. Así que esperamos encontrar una regularidad, no solo en el resultado, sino en el juego y definitivamente prendernos en la lucha por el ascenso. Más allá de que tuvimos muchas derrotas y por ahí no encontramos un buen funcionamiento, no estamos tan lejos como por ahí podríamos estarlo, entonces eso hay que aprovecharlo y mirar por adelante.